¿La física del Facebook o cómo aparece ese? Es la que tengo un sombrero, estoy con sombrero, así que ahí van a van a saber que soy yo. Tenía que tenía que aparecer con sombrero. Sí, así es. Once con dos minutos, vamos a la pausa. En Almacenes Shopping Center, es momento de celebrar con triple, en ropa, calzado, y accesorios. Almacenes Shopping Center, más calidad por menos precio. Conoce las formas de votar este próximo tres de marzo visitando nuestras redes sociales. Tu participación es clave en las elecciones de consejos municipales y diputaciones al Parlacen, Tribunal Supremo Electoral. Carritos llenos a precio de despensa verano. Cerveza Golden Six Pack, siete dólares con noventa centavos. Cerveza Pichiner, veinticuatro pack, veinticuatro dólares con treinta y cinco centavos. Solo en despensa familiar y maxi despensa, precio bajo siempre. Aquí en Mac, todo es felicidad, delicioso el sabor del verano. Ven, ven, ven a Mac. El sabor del verano llegó desde temprano a McDonald's. Y todo es felicidad con un McMenú de McMuffin de salchicha y huevo. Pídelo ahora, solo en McDonald's. Laboratorio Segovia, con más de cincuenta años de experiencia. En Laboratorio Segovia, somos profesionales con tecnología de punta para brindar resultados acertados y confiables. Encuéntranos en redes sociales como Laboratorio Segovia. Servicio a domicilio. Laboratorio Segovia, llega hasta donde tú estés. Para ese amor prohibido que ya quiere revelarlo, ahora es el momento. Pueden hacerlo incluso en el concierto de los temerarios, pienso yo. Compren sus boletos en la página smart ticket punto fond. Los temerarios en concierto acá en nuestro país, el ocho de marzo en el estadio Francisco Barrasa, allá en San Miguel. Quedan pocos boletos, adquiéralos en la página smart ticket punto fond. Gastricur es un efectivo protector natural de la mucosa gástrica. Celebrando los cuarenta años de Radio Fiesta, este nueve de marzo llega la fiesta de la fiesta. A partir de las tres de la tarde en el parqueo de restaurante Pura Candela, Plaza Mervión, Orquesta Hermanos Flores, Grupo Guanaco Sólido, Marito Rivera y su grupo Bravo, Orquesta Canela, René Alonso y su banda Láser, Orquesta Casino, La Fuerza Band, Las Reinas del Sabor, Patucada de Edgar Aguillón. Este sábado nueve de marzo parqueo junto a restaurante Pura Candela, Plaza Merliot, desde las tres de la tarde. Entrada, ocho dólares, niños, tres dólares. Patrocinan, restaurante Pura Candela, Indupalma, Plaza Merliot, Acoljar de RL, Maxi Sol y Maxi Espuma. Crossroads, produce Audio Lighting. Talleres Moldrock, especializados en servicios de balanceo dinámico, en bombas de agua, turbinas, ejes de cremadoras, y mucho más. Talleres Moldrock, la pieza que quieras, en el metal que quieras. Estamos ubicados en veinticinco avenida sur, número cuatrocientos dieciséis, teléfono veintidós noventa y seis noventa y seis cero cero. Este tres de marzo, vota por Milton Serrano, candidato alcalde de Chalatenango Sur, marcando la bandera del PSN. Somos gente de territorio, no de escritorio. Con la música que negra todo el día, radio ranchera, ciento seis punto cinco ranchera. La mera mera, si estás solo triste debes sintonizar, ciento seis punto cinco ranchera. La mera mera, es radio ranchera, pa' que goce con sabor, desde El Salvador, si estás deprimido debes sintonizar, ciento seis punto cinco ranchera. La mera mera. ¡Eh!